Bueno chavales, hoy vamos a realizar otro video tutorial En este caso voy a probar una modificación que tengo pensada hacerle al tarántula Y para ello necesitaremos ir a un bazar chino, al más cercano que os pille de casa Y comprar las siguientes cosas Cinta aislante Unas brindas pequeñas Unos lápices, de los de toda la vida Y si tenéis por casa, una pistola de termosilicona Si no la tenéis, la podéis comprar también en un bazar chino que también tiene Y ahora vamos a empezar este tutorial Entonces la idea es colocar los lápices en las patas Para alargarlas De tal forma que podamos hacer unas patas largas y grandes Procederemos en primer lugar a coger el lápiz de esta forma Y colocar la punta en el hueco interno Que podéis ver aquí Que entra perfectamente Y le vamos a colocar seguidamente Dos brindas para que sujete el lápiz en la pata Cortaremos bien Cortaremos el sobrante Como podéis ver, queda bien sujeto No se mueve Y procederemos a realizar el mismo procedimiento En las otras tres patas Como podéis ver, ya tengo los cuatro lápices colocados No sé si se va a poder ver Y el drone ya tiene unas patas más largas Las cuales se apoya perfectamente Voy a alejar un poco la cámara para que lo veáis Tiene unas patas más largas Ahora lo que voy a hacer es reforzar las patas por abajo Y por arriba Para que tengan más consistencia Mi idea ahora es pegar el trozo de lápiz que hemos cortado antes Aquí con termosilicona Como veis tengo pegado el otro lápiz Con termosilicona Hay que dejar que se seque Para que quede bien sujeto Y ahora vamos a realizar los mismos pasos A la otra parte de la pata Una vez tengamos pegados ya los dos partes Ahora vamos a proceder a realizar el mismo procedimiento En la otra pata Como veis nos quedan unas patas Perfectamente resistentes a los golpes Y se nos queda el drone mucho más alto Ahora para darle un toque más estético Lo que haremos será envolver las patas Con cinta aislante negra Para que quede mucho más estético Vale, como podéis ver Ya tengo unas patas forradas Con cinta aislante Para que quede un poco mejor No es una cosa hasta allá Está claro, no es igual que unas patas compradas Pero nos puede servir Como veis Puedo lanzar el drone Desde una altura Que no pasa nada Amortigua la caída Yo creo que funcionarán bastante bien Ahora nos quedaría poner el gimbal en nuestra cámara Y ya no nos tocaría en el suelo Como veis aquí colocaríamos el gimbal Que quedaría muy separado del suelo Y bueno, esto ha sido todo Si os gusta el vídeo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo